Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. En el marco del Diplomado de Innovación Social que adelantó la Unidad de Proyección Social de la Universidad Mariana y el Centro de Innovación Social Cisna Nariño se realizó un taller de baile tradicional francés en el Auditorio San José de la Institución. Hoy traemos un baile tradicional francés a cargo de la Rousine de Francia que son amigos de casa de la Gobernación de Nariño, del Centro de Innovación Social de la Fundación Semilla. Este proyecto viene respaldado por el Ministerio de Cultura del Programa Nacional de Concertación Cultural y pues gracias a ellos también es que este grupo de franceses están acá y agradecer el espacio que nos brinda de la Universidad Mariana también para poder compartir esta música que viene de otros lados. Se trata de un proyecto de intervención social a través de la música y el arte denominado Tejiendo Sueños, liderado por la Gobernación de Nariño, la Fundación Semilla y respaldado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Escucha, primero quiero agradecer a Paola que ha montado este proyecto para que podamos compartir nuestras músicas en un país extranjero. Esa es siempre un gran honor de poder venir échanger estas músicas que son las músicas populares y que se encuentran en todos los países. Entonces, en Colombia, hemos disfrutado por ir a ver los músicos tradicionales en un village de la familia de Noemi, hemos disfrutado por ver los estudiantes que hacen música, hemos disfrutado por ir a ver los niños en trisomía para hacer compartir nuestra música y hemos disfrutado por descubrir toda una región magnífica que es la región de Nariño y esta ciudad de Pasto donde todos los gente se encuentran muy bien y se encuentran muy bien. Ya hace tres semanas que estamos aquí y no queremos ir. Hoy en día vamos a hacer un bal como lo hacemos en Francia normalmente en Francia que ha sido preparado antes con dos pequeños estudiantes para los danseos que han aprendido las danzas de l'Ouest de la Francia, del Poitou. En hecho, no hay características particulares porque las danzas son muy diversificadas. Hay danzas de couple, danzas de todos juntos y incluso de solo, una danza. En estas actividades además participan distintas asociaciones, fundaciones, entidades musicales, escuelas y colegios de la ciudad de Pasto. Se le da una invitación a todas las personas que estén pendientes de la programación que hay desde el Centro de Innovación Social de Nariño. Nos encuentran en Facebook como Cisna Nariño. Allí ustedes podrán encontrar eventos como Arte con Voz que hace conciertos, diálogos con la ciudadanía a través del arte. También los lamparazos que son hervideros de ideas y talleres, cursos abiertos a la comunidad. Así es que pendientes de lo que hace el Centro de Innovación Social de Nariño que es para todos ustedes. El Centro de Innovación Social de Nariño Soy Ana. Especializarme en familias sin ausentarme de mi trabajo hace que crezca profesionalmente. Gracias al acompañamiento de los docentes en la plataforma y los seminarios virtuales, mi aprendizaje es completo. La disponibilidad de la plataforma me permite ingresar en cualquier momento a los contenidos para actualizar mis conocimientos sin detener mi día. Haz parte de la Especialización en Familia de la Universidad Mariana. Únicos en el país en modalidad virtual. Inscripciones abiertas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video